Hola Youtube, este es todo a tus tutoriales y hoy les voy a enseñar como jugar a este juego sin su iPhone, iPod o iPad usando su control de Playstation 3 yo ya hice un video de esto pero yo hice como hacerlo en la computadora Apple y agarre un comentario diciendo que querían que les enseñara como hacerlo en una Windows entonces eso es lo que les voy a enseñar en este video para empezar lo que vas a necesitar es un iPhone, iPod o iPad un control de Playstation 3 o Playstation 4, los dos sirven vas a ocupar tu conexión para tu iPhone, iPod o iPad y vas a ocupar una conexión para tu control de Playstation y también lo que vas a necesitar es una computadora Windows si quieren ver de como hacerlo en la computadora Mac este, voy a dejar una información en la descripción de abajo entonces, lo que vas a ocupar poner en la computadora es un programa que se llama 6 per tool, como pueden ver aquí y también van a necesitar poner algo en tu teléfono entonces, antes que empecemos, les voy a enseñar que necesitan meter ok, so, ocupas irte a Cidia vas a ocupar que tu teléfono te drop broken con Cidia para que este sirva y vamos a ir a instalar un tweak que se llama Controllers for All ahora, este tweak vale a ver, ¿cuánto vale? 1.99 pero, también le dije en el video de Mac yo siempre le trato de traer a mi gente de YouTube los tweaks más gratis y las aplicaciones gratis y todo entonces, yo me esperé para que salga este gratis y pues, como ya salió si lo quieren ganar gratis vayan aquí donde dice Manage que es manejar luego de aquí van a ir a editar agregar y quieren agregar este repo que está aquí que es repo punto insanityi.com como pueden ver aquí este es el repo que quieren poner en su teléfono entonces ya cuando meten ese repo vayan aquí para buscar y pongan Controllers for All como por ahí y van a instalar el que es de ese no van a instalar el que es de insanityi y es gratis entonces cuando instalan este tweak también va a instalar otro tweak junto con ese que se llama a ver dónde va bt stack y ese es para conectar tu tu este control y tu y tu teléfono con bluetooth entonces ya de aquí cuando instalas este tweak vas a ocupar ir aquí a tu computadora para instalar un programa que se llama six axis per tool hay uno para mac y uno para windows voy a dejar información de la de este programa en la descripción de abajo entonces ya cuando hagan esto van a querer conectar su teléfono y su control de playstation 3 a la momentá hora ahí como pueden ver aquí que lo voy a conectar y como pueden ver ahí ya enseña que está conectado también van a querer conectar su iphone entonces de aquí este un segundo por favor ok de aquí quieren ir a su teléfono y quieren ir a los ajustes y quieren ir a general y aquí donde dice about un segundo y de aquí quieren ir para abajo hasta que encuentren bluetooth y quieren poner ese número junto con con los puntitos y todo aquí ahí quiero escribir ahí en la caja de abajo entonces es lo que yo voy a hacer ahorita voy a escribir los números y las letras junto con los puntitos y tienen que escribir todos no ocupa estar con la letra grande ni nada ok perdón si estoy yendo un poco lento es que estoy tratando de mirar atrás de la cámara este es el último número y ya es todo cuando metan el número entero van a querer para chutar update y ya de ahí como pueden ver el número en el control de playstation 3 ya se cambió como el que está en tu teléfono después de eso ya está conectado a tu teléfono esto y les voy a enseñar que ya está conectado en cuanto ya acabe con el proceso de la computadora puede desconectar su teléfono y su control entonces ya después de esto quiere ir a sus ajustes vamos para atrás quiere ir para abajo hasta que encuentre control for all va a asegurarse que esté prendido y también va a quiere escoger si tiene un control de playstation 3 o un control de playstation 4 ya cuando escoja esto quiere ir para atrás a btstack y quiere asegurarse que esté en btstack en vez de ninguno o ios y ya cuando esté así nomás se mete a un juego como pueden ver me va a tener este juego y ya cuando diga que apachure el ps button va a apachurar su botón solo se va a conectar como pueden ver ya está conectado y pues eso es todo lo que voy a hacer para este proceso este si fue muy bueno este video denle un like compártelo con su familia y sus amigos suscríbanse si quieren más videos si tienen comentarios o preguntas o lo que quieran este ponganlo en comentarios abajo y pues esto es todo y los miro para la otra gracias